Música Me encanta, estira Para los calambres por favor Hoy será un día distinto, un día diferente Hoy conoceremos a la reina del volei Leila Chihuahua, ¿qué te parece? Lo máximo, aparte hemos venido preparadísimos Con el bolo, tengo unas ganas de jugar Hoy será un día diferente, además tú tienes también Pinta de haber sido una gran deportista Adriana Me tienes que ver Me tienes que ver, pero dile pues Venga, acompáñame, ojalá que sí Le va a encantar Leila, tranquila Te voy a presentar ¿Qué haces acá? Hemos venido a jugar vole ¿Jugar vole? ¿Quieres jugar vole? Sí, quiero jugar vole Como tú tienes las verdaderas clases Gracias Leila Se me desordenó el armario En fin, Adriana Carugia Nutricionista de Nestlé ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No tienes tiempo seguro No, voy a comprar la comida No, no, un ratito pues Leila Queremos saber si tú estás alimentando Cómo se ve con las presiones adecuadas A mi sobrino Patricio No, pero claro, soy su mamá Bueno, está bien que seas su mami Por eso hemos venido con Adriana Carugia Nutricionista de Nestlé Para además prepararte un rico arroz tapado Que lo prepare ella Lo entiendo Pero tú No me arriesgo Oye, es mi hijo Oye, un ratito Ya pues Leila Yo lo preparo, te prometo ¿Seguro? Yo lo preparo Le adecú las cantidades No te preocupes Excelente ¿Podemos pasar? Gracias Gracias Mira todo el tintito Para ti que rico Súper granadito Y delicioso Esta carnecita El arroz tapado Va a quedar De re chupete Leila lo máximo ¿No? Como que no nos quería dejar entrar Y después así Ese estilo Tenemos que engreírla Pues Ya bueno Tranquila Leila Mira lo que hemos preparado A ver, a ver ¿Qué hemos preparado? Arroz tapadito A ver, tú tienes tu ensalada Tú sírvele a Patricio Como siempre le sirves Y nosotros te esperamos Allí en el comedor Tú mi Merele Gracias Va, ahí voy a saberlo entonces ¿Ya vas a comer? Mira, ahí viene tu comida Muy bien Aquí está la comida de Patricio ¿Qué tal? Mira, esto es demasiado Esto es como para un deportista Esa es la cantidad adecuada De un niño de 4 años La distribución es la siguiente En la parte amarilla Tenemos los carbohidratos Que son los que le dan energía En la parte roja La proteína Que es para el crecimiento Y en la parte verde Como bien dice él Verduras Es que yo pensando Para que aguante todo el día Le he dado un poquito más Muchísimas gracias Muy buenos consejos Gracias Gracias a ti Leila Todo un placer Gracias Patricio Esto es tuyo Gracias Adriana Carudia Nutricionista de Nestlé Y esto llegó gracias Al rico plato Nestlé Es rico en sabor Y es rico en nutrición Qué chévere Mientras tú juegas Yo voy a comer Gracias a ti es Gracias por ver el video.